Viernes, y el cuerpo lo sabe. Así es. Y hoy preparando un café. A ver, ¿qué café te preparo? Mira, te voy a preparar un latte, ¿ya? En un corazoncito ahí de diseño. Vamos a comenzar. ¿Te has preguntado cómo afectan las apps de mensajería a tu paz mental? ¿Sabías que elegir entre Telegram y WhatsApp podría marcar una diferencia? Hoy conversamos sobre cómo Telegram puede ser un aliado para tu salud mental frente a WhatsApp. Descubrirás formas sencillas de cuidar tu bienestar digital. Así que prepárate porque en este episodio el café y la calma van de la mano por un mensaje sereno que un cafecito como este siempre es bueno. Es el momento, aprovéchalo. Te invito a un café. Te invito a un café. Y ahora contigo, Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este nuevo episodio del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto qué es? Esto es un podcast, un medio digital de contenido donde tú puedes, mientras realizas otra actividad, escuchar tu podcast favorito, programa, aprender, entretenerte, inspirarte. ¿Por qué no? Escuchar historias, libros, escuchar hasta música. Ya se puede por este medio. Y bueno, enriquecer tu vida mientras aprovechas el tiempo. Nosotros grabamos cada semana desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy un episodio diferente, pero que tiene que ver con nuestro tema principal de este podcast, que es salud mental. Y que creo que puede serte de muchísima utilidad. Antes de comenzar, recordarte que estamos recaudando fondos para cubrir algunos gastos médicos que tenemos Jamie y yo aquí en la casa. Entonces ya tenemos un 18 por ciento de ese monto. Ya lo tenemos adquirido. Sí, eso mismo, donado. Aportado. Yo quiero agradecer, quiero agradecer de manera especial a las personas que han hecho sus aportes para esta recaudación en específico. Estoy hablando de Gerardo Ruiz, Francisco Rivera, Freda Hunda. Gerardo hizo un aporte de 150 dólares, Francisco Rivera de 250, Freda Hunda de 50. Y bueno, 18 por ciento conseguido. Si si sientes que puedes hacer el aporte que quieras, no tienen que ser esas cifras. Puede ser la cifra que quieras desde un dólar. Lo puedes hacer directamente en nuestra página sasuke.network, sasuke.network. Vas ahí, encuentras un recuadro que dice apóyanos para continuar. Le vas dando al botón de donar y sigues los pasos con tu tarjeta. Es un método seguro, es un método confiable a través de PayPal. Ese dinero nos llega directamente a nosotros, se confirma, se te envía un recibo. Luego van las gracias de nosotros por correo. Y en la medida en que vamos haciendo los pagos para lo que está destinado a esta recaudación, pues también te hacemos llegar ese comprobante para que sepas en qué utilizamos ese dinero. Así que contamos con tu apoyo, contamos con tu generosidad para lograr ese 100 por ciento que necesitamos. No olvides que nuestro grupo de Telegram, un grupo de los Sasukes, ahora es público. Así que si te quieres unir, aprovechar y compartir experiencias con los oyentes de Sasuke Network, solo tienes que buscarnos en el buscador de Telegram como arroba Sasuke Network, todo junto, arroba Sasuke Network. En este espacio estamos compartiendo resúmenes de libros, del podcast Un Libro para Vivir, experiencias, contenidos de nuestros podcasts de desarrollo personal, noticias, novedades para los oyentes en temas de podcast, canción del día. Ya viene un canal de promoción también para el que tenga algún negocio, proyecto o podcast y quiera anunciarlo ahí. Claro que sí. Estamos pensando también hacer transmisiones en vivo de los episodios de algunos de nuestros podcasts. Y lo que se nos ocurra, pues ahí nos ponemos de acuerdo. Entonces nos vemos en Telegram en el grupo arroba Sasuke Network. No olvides que el seminario en línea destaca en 2024 con un podcast profesional. Será el jueves 11 de abril de este año a las 8 de la noche, hora central de Estados Unidos. Inscríbete, es completamente gratis en robertsasuke.com barra destaca. Y las mejores aplicaciones para escuchar este podcast, Podcast Guru, Fontaine FM, Podverse y Castamatic. ¿Por qué yo insisto en esto? Mira, Google Podcast ya murió. Google Podcast acaba de ser cerrado por Google. Parece que no le era rentable o lo que sea. Eso yo lo hablaré luego en estos podcast 2.0. Pero las aplicaciones que te he mencionado tienen mejor experiencia. Y yo conozco incluso a los desarrolladores porque estamos en una comunidad de podcasters. Son confiables. Úsalas. Podcast Guru, Fontaine, punto FM, Podverse, Castamatic. Te dejo el enlace de todo esto en las notas del episodio. Bien, hoy yo quise hablar un poco de tecnología. Yo sé que este podcast es de psicología, de salud mental, pero tiene que ver con salud mental. Hace unos años, ya más o menos dos años, yo decidí irme de WhatsApp. Y no solamente eso, yo planteé toda una tesis como psicólogo, como analista del comportamiento humano sobre por qué WhatsApp afecta la salud mental. Y conclusiones desde mi experiencia, desde la observación del comportamiento de usuarios y de personas cercanas a mí, más las estadísticas, más estudios que confirmaban que el aumento de divorcio por WhatsApp, etcétera, etcétera. Y los reseñé bastante bien. Si tú vas a tu buscador favorito, porque ya todos los episodios están ahí, tú escribes WhatsApp dentro de Te Invito a un Café y te salen los episodios donde yo he hablado de eso. El argumento que sigue siendo vago y sigue apareciendo en todos los sitios es que ninguna aplicación es buena ni mala. Es el uso que tú haces de ella. O sea, no es cierto. Y estoy cansado de decirlo. Hay aplicaciones en Internet y hay redes sociales en Internet y hay sistemas de mensajería instantánea como WhatsApp en Internet, cuyo diseño empeora la salud mental del ser humano. Pero es que vamos, eso dice la HGPT, pregúntaselo a HGPT. Mira que el HGPT no está muy actualizadito a nivel de datos. Ve a consensus.ai, que es una página donde hay papers de investigaciones. Sí, escríbenlo y consultaselo a otros. Ya que la opinión de la mayoría, claro, la mayoría te va a decir no WhatsApp. Yo no, yo me iría de todos los sitios menos de WhatsApp porque ahí está el grupo del colegio de mis hijos. Ahí está. Yo estoy atado a WhatsApp. Pero es que el diseño que tiene WhatsApp es exactamente con ese objetivo de mantenerte atado y de hacerte creer que es la aplicación indispensable para tu vida. Entonces no me diga a mí nadie que WhatsApp no es bueno ni malo. WhatsApp tiene un diseño para atar a la persona ahí y para alterar el estado de ánimo del ser humano. Y yo lo describí aquella vez y todavía pudiera hacer otra tesis hablando sobre esto. De cómo cada elemento que tiene WhatsApp y cada elemento que no tiene WhatsApp, y que le falta, altera el comportamiento humano en negativo. ¿Ya? O sea, yo podría escribir un libro de eso. Un libro. Y hay datos, pero no solo datos. Hay análisis, hay observación. O sea, ¿cuántas personas a ti te piden permiso para entrar en un grupo de WhatsApp? ¿Cuántas personas respetan la manera en cómo tú quisieras recibir mensajes en WhatsApp? ¿Cómo te sientes tú cuando hay una persona que te manda un mensaje de voz de cinco minutos en WhatsApp? Y entonces tú me vas a decir a mí que no es WhatsApp. Es que si WhatsApp no permitiera ciertas cosas, si tuviera el límite de ciertas cosas, esas cosas no pasarán. Entonces sí, es WhatsApp. Es primero WhatsApp y es segundo el uso que hacemos de ella en base al diseño. Eso me puedo sentir, me puedo sentar a debatir con el que quiera. Ahora, tengo los argumentos ahí y los hechos están ahí. No me digas tú a mí que la gente no se compara por WhatsApp. No me digas tú a mí que no hay gente perdiendo tiempo llevándole la vida al otro en WhatsApp. ¿Pero por qué? Ah, porque el otro sube los stories. No, es que hay un diseño, un elemento diseñado en la aplicación para que haya gente que exhiba eso y haya otro que sienta envidia. Eso se llama diseño. Porque de la única manera que no pasara eso es quitando eso en el diseño. Entonces, sin lugar a dudas, la empresa que crea WhatsApp o que, bueno, la compró, ¿no? Y que gestiona WhatsApp, que es meta, ha demostrado a la humanidad tener intenciones que le beneficien solamente al bolsillo de los dueños. En perjuicio real del ser humano, ¿por qué? Porque es evidente y habló no solo de WhatsApp, Instagram, Facebook. Todo lo que toca Mark Zuckerberg es para llenarse los bolsillos y el ser humano que se joda. Pero, pero vamos, el que esté ajeno a eso, ¿dónde está? Ok, ahora respiro porque el tema no va de WhatsApp, el tema va de Telegram. Entonces, lo primero es señalar que a mí Telegram no me paga. Al contrario, yo pago una cuenta premium de Telegram para tener todas las funcionalidades. Apenas son tres dólares y por los beneficios que me da Telegram y el tiempo que tiene siendo confiable para el usuario y que está centrado verdaderamente en el bienestar del usuario, poco, poco le pago. Para que se mantenga, poco le están cobrando. Tres dólares al mes, 2.99, una ganga, lo pago. Entonces, quiero hacer la comparación de cómo Telegram sí tiene un diseño que beneficia la salud mental del ser humano versus WhatsApp. Pero el versus, yo no voy a, yo no voy a mencionar los elementos de WhatsApp definitivamente porque ya los he mencionado. Yo me voy a sentar entre él en Telegram, en lo que tiene Telegram, que evidentemente lo que voy a mencionar como elementos que tiene Telegram es porque no lo tiene WhatsApp. Pero, pero voy a mencionar cada uno de esos elementos técnicos que por diseño tiene Telegram y cómo favorece la salud mental de las personas. Ya hasta el momento, hasta el momento, hasta el momento. Yo tengo muchos años en Telegram y ellos han demostrado cada actualización, cada elemento nuevo que es en favor del usuario, no en favor del bolsillo de Durov, que es el CEO. Y sé que hay argumentos y sé que hay rumores de gente que dice no, porque Telegram se usa para el narcotráfico, para la pedofilia. Mira, el que delinque en Internet lo hace en cualquier plataforma. Ese es el argumento más vago que hay. No usamos Telegram porque ahí hay grupos de adictos. Bueno, no uses el Internet porque hay páginas web de eso. Entonces vamos a cerrar el Internet también, ¿verdad? Ya. Sin embargo, yo soy menos vulnerable. Mi cuenta es mucho menos vulnerable en Telegram, donde están todos esos grupos que tú dices o que la gente comenta, que no digo que no estén. Que en WhatsApp, que también están esos grupos y que te llegan cosas que tú no quieres ver. Entonces, aquí vienen los beneficios míos de Telegram para la salud mental versus WhatsApp. ¿Te sientes perdida, preocupada, ansiosa o necesitas mejores soluciones para tus problemas? Agenda una consulta psicológica con total discreción en la web miconsulta.net. Tu salud mental es primero miconsulta.net. Vamos con el primero de ellos. El primer elemento característica técnica está centrada en la privacidad de Telegram. Tú puedes bloquear desde que instalas tu perfil en ajustes, quién puede ver tu perfil. Incluso tú puedes evitar que las fotos de perfil que tú pones no la vea nadie, ni siquiera tus contactos. Tú puedes bloquear tu número telefónico para que nadie lo tenga. Por lo menos nadie que no te tenga agregado como contacto antes. Bien, entonces, claro, si ya es un contacto anterior que tiene mi número de teléfono y me encuentro en Telegram, bueno, y tiene mi número de teléfono, pero yo puedo bloquearlo para que nadie más nuevo lo vea. Yo puedo crear un nombre de usuario y darle el nombre de usuario a los nuevos contactos sin que tengan mi número de teléfono. Para mucha gente, el número de teléfono se ha banalizado. Ay, no, a mí no me importa que la gente tenga mi número de teléfono. Pues debería importarte porque te hace vulnerable darle tu número de teléfono personal a cualquier gente. Te hace vulnerable. ¿Por qué? Porque esa persona puede vender tu número de teléfono. Esa persona puede usarlo para cosas perjudiciales contra ti. Te puede llamar y hacer y estafarte. Intentar estafarte, ¿no? Puede extorsionarte, ¿ya? Puede hacerse pasar por alguien que tú conoces para extorsionar. Hay muchísimas formas de extorsión. Se nos olvida que antes de las redes sociales y los sistemas de mensajería instantánea, las estafas se hacían por teléfono y mucha gente caía. Bueno, pues siguen existiendo esas estafas por teléfono. Imagínate que tu teléfono personal salga publicado en una página de hackers en la dark web y que lo utilicen para extorsionarte. Y sí, está pasando. Entonces, mientras menos personas tengan tu teléfono personal, mejor. Mejor. No debe ser público. Ahora, tu usuario. Bueno, tu usuario, ok. Si alguien tiene tu usuario de Telegram, que puede ser público como puede ser privado, y te escribe, bueno, tú puedes bloquearlo y listo. No hay manera de que esa persona se comunique contigo. Incluso tú puedes cambiar el nombre de usuario todas las veces que quieras. Puedes bloquear mensajes de extraños. Puedes bloquear el envío de mensajes de voz, que de eso voy a hablar a continuación. ¿Y en qué se traduce esto en salud mental? En tranquilidad y en sensación de seguridad. En que yo no voy a ser vulnerado, como miles de personas cada día son vulneradas en WhatsApp. Porque búscalo. Escribe en Google. Timo WhatsApp. Timo. Es una palabra de engaño, ¿no? O de estafa que se usa mucho en España. Timo WhatsApp. Y verás que todos los días hay un artículo de Shataka, de actualidad, no me acuerdo, de Night of Fight, no sé qué, hablando de cómo fulano lo intentaron estafar, de cómo fulano cayó en la estafa por WhatsApp. ¿Pero por qué? Porque el diseño de WhatsApp, que es sin límites, con muy pocas restricciones de seguridad, facilita que yo pueda con tu teléfono llegar a ti. Y al llegar a ti, a tu espacio personal, que es tu cuenta de usuario, yo buscar la manera de sacarte provecho. Pero si en Telegram eso está más limitado, es más difícil o no. Ya no digo yo el tema de hackearte la cuenta. Son miles las cuentas de WhatsApp que se hackean todos los días. En Telegram hay factor de doble autentificación, de triple, porque hasta un correo te manda hasta una notificación. Tú le puedes poner clave, tú le puedes poner una clave a tu perfil y luego un código de bloqueo de pantalla, más los factores de autentificación. Y como quiera, Telegram te dice, mira, alguien entró desde tal sitio a tu cuenta. Eras tú o no, dímelo, porque si no, tiene unas características de que si tú en un mes no entras a tu cuenta de Telegram, se autodestruye o en un año o en seis meses tú lo configuras. Sensación de control, de seguridad, de paz, de tranquilidad. Eso es salud mental. Otro elemento técnico de diseño que tiene Telegram, lo que tiene que ver con la gestión de los contactos. Mira, tú puedes conectar a Telegram a tu agenda de contactos o no. O no. Si tú creas tu cuenta de Telegram, Telegram te va a pedir el permiso de acceder a tu libreta de contactos. No, y no. Punto. Tú puedes en la gestión de contactos controlar y configurar la confirmación de lectura de mensajes o de recepción de mensajes. El doble check. O sea, yo puedo bloquearlo. Y que nadie se entere. Ni si lo leí el mensaje, ni si estoy en línea tampoco, porque puedo bloquear el estatus de mi perfil. Si estuve activo, yo puedo quitar eso. Ya, yo puedo bloquear quién ve mis estados, porque tiene estados o stories como WhatsApp. Yo puedo crear mensajes autodestructivos por defecto de cada contacto que me escriba o de al que yo le escriba. Es decir, yo puedo decir yo cada persona que me escriba, ese chat va a durar un día el contenido del chat y al otro día se va a borrar automáticamente. O un día o una semana o 15 días, etcétera, etcétera. Hay algo maravilloso que pasa en Telegram o que no pasa en Telegram, mejor dicho, que es que tus contactos no van a ejercer la misma presión para que tú contestes como lo hacen en WhatsApp. Porque al no tener ni doble check, al yo bloquear la última vez que estuve conectado y no verse cuando yo estoy en línea ni nada de eso, la gente sabe que me va a escribir por WhatsApp y va a tener que esperar a que yo responda sin prisas. Y también en la gestión de contacto puedo elegir si comparto mi número de teléfono o no con esa persona. ¿Y en qué se traduce eso en salud mental? Control sobre tus relaciones digitales. O sea, yo controlo con quién me relaciono, yo decido con quién me relaciono y con quién no me relaciono. ¿Y cómo? ¿Y cómo no es el otro que se acomoda y me vulnera y sobrepasa mis límites personales para hacer lo que quiera conmigo en un chat? No, soy yo que pongo las reglas. Otro elemento técnico relacionado al chat uno a uno con cada persona. ¿Tú controlas el uso de mensajes de voz? Mira qué maravilloso. Que sí, que eso está en la opción de pago, es que por eso lo pago. Yo no tengo problemas con los mensajes de voz. Yo sí veo la necesidad de enviar mensajes de voz, porque también pueden mandarlo de video, no hay problema. Y si alguien me quiere decir algo rápido, no hay problema. Pero hay gente que no quiere escribir en un chat, que cree que su teléfono móvil es un walkie-talkie. ¿Verdad? Y eso yo lo puedo entender. O sea, para esa persona que entra en mi chat y que solo me escribe mensajes de voz, lo más cómodo para esa persona es usarlo. Y yo se lo respeto y no me parece mal. Ahora, yo te pregunto, en las reglas establecidas de la comunicación humana, ¿qué te interesa más? Cuando tú vas a comunicar un mensaje, que el otro comprenda el mensaje que tú le vas a dar y le sea fácil comprenderlo y ser efectivo en el mensaje o acomodarte. Porque si el interés de quien comunica es acomodarse y no le importa que el otro entienda o no el mensaje, yo creo que es demasiado egoísta o egocéntrico ese interés. Entonces, ¿de verdad esa persona que no le interesa cómo llega el mensaje, de verdad quiere comunicarse efectivamente conmigo? No lo veo, de verdad no lo entiendo. Si yo tengo un podcast, como de hecho lo tengo, los tengo, yo soy el primer interesado en hablar de manera clara para que tú me comprendas. Si yo hago un podcast para entenderme solamente yo y hablar en la jerga dominicana que a veces ni siquiera nosotros mismos nos entendemos, yo estoy siendo egocéntrico. Yo no estoy realmente queriéndome comunicar, yo quiero saciar mi ego. Entonces, yo no tengo problemas con que me envíen mensajes de voz. A mí no me molesta. Es más, yo tengo personas que me gusta escuchar sus mensajes de voz. ¿Ya? Y que le he dicho, tú deberías hacer un podcast porque me gusta cómo hablas. Un saludo a Ana, a Hanna, Hanna Tobar. Pero hay otros que se pasan, que tú dices, no, pero, pero, o sea, tú ves que el mensaje de voz dura tres segundos y cuando tú lo reproduces, el mensaje de voz dice, ok. O tú desearías que una persona te escriba en texto para tú tener el histórico de esa conversación para luego buscar cosas. Entonces, como hay gente que no entiende la reciprocidad de la comunicación y no es empático contigo, yo controlo eso. Y en mi función de pago de Telegram, yo tengo gente a la que no le permito que me envíe mensajes de voz. Tiene que escribirme en texto. Yo puedo controlar la velocidad con la que el otro redacta mensajes en ese chat. Yo puedo dejarlo libre. Hay gente que debe escribir un panegírico de 300 párrafos, pero yo le digo, no, cada 10 segundos que escriba. O sea, cuando me envía el primer mensaje, tiene que esperar 10 segundos. Eso va a llevar a esa persona a limitarse y a pensar mejor lo que me va a decir y usar la capacidad humana que todos tenemos de síntesis para ser efectivo en la comunicación. Porque yo uso Telegram para comunicarme de manera efectiva. También yo puedo controlar en ese chat uno a uno si habilito o no las llamadas de voz o videos con ese contacto. Porque hay gente que tampoco te quiere escribir, pero que tampoco te quiere mandar un mensaje de voz, pero que no le importa lo que tú estés haciendo. Tiene que llamarte por audio. Repito, esa persona está centrada en ella, no está centrada en comunicarse de manera efectiva contigo. Entonces yo le limito eso también. Y le digo, no, a mí que no me llame esta persona o que no me llame nadie y que no me mande mensajes, o sea, llamadas de video de nadie. También. Pero también puedo abrir un chat secreto con esa persona. Que no se registre el histórico, que se autodestruya por cada mensaje, que esté encriptado. ¿Y en qué se traducen estos elementos? Porque yo sé que hay gente que estará, ay, Robert, por Dios mío, cuántos requisitos para un chat. Eso se llama límite. Y no hay nada que mejore más y mantenga más la salud mental de un ser humano que establecimiento de límites sanos, límites personales que no existen en WhatsApp. No existen en WhatsApp. Dime cómo tú puedes bloquear que la gente te llame en llamada de voz. Dime cómo tú puedes bloquear un mensaje de voz. No puedes. Tú estás sometido al diseño de una plataforma que te genera molestia y que te hace creer porque le paga millones a las telefónicas para que tú uses data gratis que es indispensable en tu vida cuando no lo es. Porque realmente, si tú te pones a pensar en el tema de la data gratis, qué tan necesario es usar el día completo WhatsApp. Realmente no lo es. Pero bueno, límites personales es sinónimo de salud mental. Otra característica técnica relacionada a la salud mental beneficio de Telegram. Los grupos y canales. Mira, los grupos tienen mejor control de los usuarios, de los administradores. Tienen estadísticas. Yo puedo ver quién vio cada mensaje, cuándo entró, cuándo fue la última vez que cada quien entró. Yo como administrador del grupo, yo puedo restringir el que se guarde o se comparta contenido en el grupo. Cosas que no pasan en WhatsApp. En WhatsApp, lo que dijiste en un grupo, tú lo puedes borrar. No sin, tú lo puedes borrar y decir, ay, me equivoqué, déjame borrarlo. Pero si alguien tomó un screenshot, te foñiste, como decimos aquí. Va a hacer con ese escrito lo que quiera, ¿no? No estoy diciendo que sea legal, no debería pasar. Pero, ¿cuántos casos vemos de conversaciones de WhatsApp en grupos? Publicadas en Twitter o en X o como sea o en redes sociales. Gente cancelando a otras por algo que dijo en un grupo íntimo. Bueno, eso se puede restringir. Ni siquiera una captura de pantalla se puede hacer. Bueno, que sí hay maneras de tomarle la foto con otro teléfono. Bueno, está bien, pero esa es más restricción todavía. En los grupos yo puedo ser anónimo si yo lo deseo, pero también en los grupos y canales yo puedo utilizar bots que son una especie de programas que funcionan dentro de Telegram que gestionen a los usuarios de dicho grupo, que les dé la bienvenida, que les felicite por su cumpleaños, que si hay una persona que está usando palabras que yo no quiero que se usen, lo saque o lo suspenda o le envíe un mensaje personal, todo eso se puede hacer de manera automatizada con bots en grupos y canales. ¿Y cómo se traduce eso en salud mental? Ese sentimiento de fraternidad y de compañerismo sano, ¿por qué? Porque hay límites. Porque hay límites. Número 5. Las notificaciones. Yo puedo controlar no solamente las notificaciones fuera de la app, en pantalla. Yo puedo quitarlas. De hecho, yo no tengo notificaciones de Telegram en la pantalla. Si me escribe alguien, yo tengo que entrar a Telegram para saber. Ah, sí, pero que en WhatsApp se puede. Sí, en WhatsApp se puede. Pero en Telegram yo puedo controlar las notificaciones internas de la app. Yo puedo decir, mira, de esta conversación, de las conversaciones de chat uno a uno o de este grupo o de este canal, yo no quiero ver notificaciones ni siquiera cuando yo entre a la aplicación. O sea, yo tendría ya no solamente que entrar a Telegram, sino entrar al grupo para ver si hay algo nuevo. ¿Y eso en cómo se traduce en salud mental? Joy of missing out. Yomo. He hablado aquí, se escribe homo, se escribe homo en el buscador para que escuches de qué va. La alegría de perderme las cosas y de no estar atento al día a día, cada minuto de lo que se diga en un grupo, en un canal o en un chat. Eso se llama paz mental. Eso se llama cero ansiedad por eso. Que el Yomo es contrario al FOMO, el miedo a perderme algo, la ansiedad que me genera, el saber lo que se está hablando en el grupo. Entonces tengo que entrar cada cinco minutos como efectivamente se ha comprobado que la gente no dura cinco minutos sin volver a ver la pantalla de su móvil porque el diseño que tienen esas aplicaciones como WhatsApp es para eso. Como el interés de Telegram no es retenerte ni que tú entres cada cinco minutos ni alterar tu estado de ánimo para que te quedes pegado ahí en controversias. Entonces mira todo lo que tiene Telegram versus WhatsApp. Otra característica técnica disponibilidad en múltiples dispositivos. Tú no necesitas tener la aplicación de Telegram en un móvil para utilizarlo. Tú puedes crear tu cuenta desde cero desde la página web de Telegram o desde el programa que instalas en Windows. No necesitas el smartphone obligatoriamente necesitas un número de teléfono pero mira yo he creado cuentas de Telegram con el teléfono residencial de mi casa perfectamente. ¿Ya? Eso quiere decir que yo para sincronizar Telegram en la web yo no tengo que pegar tener pegado el móvil donde quiera. No, no lo necesito. No es obligatorio. Y eso me permite no estar atado a tener un celular encima. Celulares estos smartphones que ya están obsoletos y que van a pasar de moda pronto y que mucha gente está cansada como yo de utilizarlo. Yo lo que uso ahora es un reloj inteligente que tiene dentro la tarjeta 5 el número de teléfono y yo recibo llamadas en un reloj independiente. Reloj chino no es el Apple Watch es un reloj chino de 60 dólares funciona perfectamente. Entonces yo no tengo que andar yo no estoy obligado a andar con mi móvil para usar Telegram. Yo entro a cualquier página pongo mis códigos me pide un código me lo envía el correo lo pongo y ya entro a Telegram multiplataforma eso se llama control. Seguimos característica técnica número 7 beneficios para el que quiera emprender o tiene negocio pero que existe WhatsApp Business y entonces hay negocios en mi país que si no es por WhatsApp tú no te puedes comunicar con ellos tremendo error tremendo error porque tú estás exponiendo tu número de teléfono a un negocio que tú no sabes si te va a servir te va a dar un buen servicio o no estás vulnerándote entonces atención a los negocios atención a los emprendedores acaba de salir la funcionalidad de Telegram Business con las mismas características de WhatsApp pero con muchísimas más tú puedes recibir pagos con dinero con satoshis con criptomonedas tú tienes una billetera inteligente integrada en la misma aplicación tú puedes tener un mejor control y seguimiento de tus clientes como si fuese un CRM tú puedes dar un soporte personalizado sin exponer ni siquiera como emprendedor tu número de teléfono tú puedes estar cerca y eso se llama crecimiento profesional y número 8 característica el tema de los bots que son programas que tienen funcionalidades especiales y que son y que funcionan dentro de Telegram por ejemplo yo puedo revisar yo puedo instalar un bot que se llama Gmail y configurar mi Gmail ahí y recibir los correos en Telegram ya yo puedo tener un crear un grupo privado para descargar archivos ahí o para subir películas mis películas favoritas o mis canciones favoritas y tener un playlist mío solamente mío yo puedo hacer transferencias de archivos de una computadora a otra lo mando a Telegram y en la otra computadora abro Telegram y lo descargo hay bots y hay bots que se encargan de todo eso para traducciones hay que están conectados ya con XPT con inteligencia artificial Telegram es mucho más que un sistema de mensajería instantánea yo por ejemplo tengo un grupo privado para hacerme transferencias de archivos otro para guardar enlaces de interés otro para tomar notas otro para para gestión de archivos o sea y nada solo tengo que utilizar una sola plataforma para gestionar eso cosas que yo hago rápido ah déjame tomar una anotación lo mando ahí mensajes guardados listo entonces definitivamente con las características que tiene Telegram de privacidad de personalización de soporte comunitario demuestra con ese diseño se demuestra que el verdadero interés de Telegram es que cada usuario tenga una aplicación personalizada como le gusta y como se sienta cómodo y si ellos se están preocupando por que nos sintamos cómodos se están preocupando por salud mental tú entras a Telegram y lo primero lo que más encuentras es silencio tranquilidad yo entro a mi Telegram y no hay ruido de nada yo soy el que voy a donde quiero ir veo lo que quiero ver bloqueo lo que no quiero ver y no pasa nada sin la preocupación de que ay me escribió alguien yo no sé quién es solamente me sale el número de teléfono no me sale una foto y me está diciendo que fulano se murió y ay Dios mío eso no pasa en Telegram siempre y cuando tú lo configures debidamente ya puedes exportar tus datos tus chats tú puedes migrar chat de Whatsapp a Telegram tú puedes migrar grupos de Whatsapp a Telegram el que quiera crecer a nivel de emprendimiento y necesitar un sistema de mensajería Telegram ya entonces la sorpresa de todo esto es que quizá la gente no sabía todo esto que yo he mencionado hay muchas más cosas que tiene Telegram pero no están ligadas necesariamente a salud mental y la mayoría de los contactos que yo tengo en mi teléfono tiene Telegram lo que pasa es que hay gente que solamente lo usa para suscribirse a un canal donde hay películas enviarse mensajes bueno usémoslo para todo y vamos saliendo de Whatsapp ya es tiempo de que movamos nuestro grupo a Telegram ¿por qué? porque estamos menos vulnerables está todo más seguro ahí hay más paz y no hay una cultura tóxica y unas normas no escritas tan tóxicas como hay en Whatsapp vamos a usar Telegram mi mamá yo le instalé Telegram y le enseñé a usar Telegram y hablamos por Telegram mis hermanos hablamos por Telegram mis amigos hablamos por Telegram yo todo lo hago por Telegram ¿cómo lo haría? si tuviera Whatsapp si no tuviese ese diseño perfectamente maravillosamente videoconferencias transmisiones en vivo en video o en audio en Telegram los grupos cabe muchísima gente en Telegram vamos a usar Telegram diariamente y vamos a salir del maldito Whatsapp que por diseño lo que está es intoxicando a la gente deteriorando su salud mental y con ello deteriorando las relaciones interpersonales hay gente que se odia porque hay uno que no para de mandar mensajes de voz de 3 minutos y hay gente que ha roto relaciones por esa estupidez pero es un problema de diseño porque el otro tiene derecho a mandar los mensajes de voz que quiera pero yo tengo el derecho de si lo limito o no pero Whatsapp no me da esa opción pero Telegram sí entonces yo valoro mis relaciones mis amigos sí pero si se van a comunicar conmigo si quieren que el mensaje sea efectivo conmigo yo tengo que poner límites porque yo soy el que tiene que velar por mi salud mental y porque se me respete sea amigo sea familiar o sea desconocido y Telegram me lo permite Telegram es sinónimo el diseño que tiene es pro salud mental Whatsapp es pro dinero en Mark Zuckerberg pro quédate retenido pro engánchate la decisión ahora es tuya hay algún otro beneficio que entiendas que hay para la salud mental de Telegram versus Whatsapp puedes unirte a nuestro grupo en Telegram arroba Sasuki Network y si seguimos la conversación o me escribes un correo a hola arroba rober sasuki punto com agradecer a todas las personas que de manera recurrente hacen sus aportes en Sasuki Network y recordarte que puedes compartir este podcast eso también es devolver valor mostrárselo a personas que son adictas a Whatsapp que todo Whatsapp todo Whatsapp no si no es por Whatsapp no me llames mira mijo hay algo que que rompe a Whatsapp en características que tiene actualizaciones nuevas todas las semanas y son pro usuario y pro salud mental que se llama Telegram edúcate mira aquí te mando el episodio escúchalo saca ese tiempo y escúchalo ya toma este audio y descárgalo y es más yo lo voy a descargar y lo voy a convertir en formato de mensaje de voz de Whatsapp para que la gente lo descargue en las notas del episodio y lo suba a Whatsapp y lo mande a los grupos a ver si ¿verdad? si avanzamos como seres humanos o sea Whatsapp no es avance para el ser humano es retroceso el Whatsapp convierte a la gente en mini dioses en gente narcisista nosotros necesitamos una plataforma cuyo diseño facilite la comunicación verdaderamente efectiva y hasta ahora Telegram lo tiene no es la única pero es popular y la gente tiene sus cuentas bueno vamos a usarlo para más y si quieres saber qué otras características tiene búscala en Google que hay millones muchísimas más bueno nada lamentablemente 40 minutos lo lamento pero espero que te haya sido de utilidad si quieres devolver valor ahora mismo nuestra prioridad es la recaudación de fondos sasuke.network que pases bonito día no olvides que la vida es una y nosotros la vivimos nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio chao chao